Le voy a poner un vídeo que habla de la situación de Rusia y sobre todo habla de esas negociaciones que está habiendo y que dicen que parece que van a llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania creando un plan de neutralidad para frenar la guerra. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El ayuntamiento de Mariupol ha denunciado este miércoles la destrucción por parte de las fuerzas rusas del principal teatro de la ciudad que estaba sirviendo como refugio para cientos de personas. Según el comunicado del ayuntamiento, la parte central del teatro y la entrada al refugio antibombas del edificio han quedado totalmente destruidos como consecuencia del ataque. El teniente de alcalde de la ciudad ha contado a la BBC que entre 1.000 y 1.200 personas se habían refugiado en el edificio. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Rusia detener inmediatamente la ofensiva militar sobre Ucrania en aplicación de las medidas cautelares que habían solicitado las autoridades ucranianas por la supuesta falsedad de las justificaciones rusas para iniciar la invasión. Pues, don Graziano, aparte de la crueldad de la guerra que hemos escrito en este vídeo, ¿qué opina de que se esté negociando un principio de acuerdo o parece que hay un principio de acuerdo según estas noticias donde Ucrania pasaría a ceder parte de las posturas del Kremlin para parar la guerra? Bueno, pues ojalá que sea esta noche mejor que mañana porque ver esas imágenes terribles de niños, de familias enteras, de edificios destrozados, etcétera, etcétera, pues eso les perseguirá mientras viva. En cualquier caso, dudo yo mucho que el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano cedan en la soberanía, en absoluto. He visto hoy un discurso de Putin absolutamente ido, completamente impresentable, inexportable a los crimeanos, poco menos que les vaya a hacer carreteras, les va a llevar papel higiénico, les va a llevar agua, en fin, todas estas cosas. Pero yo creo que Putin ha perdido, es decir, arrasa con la potencia de fuego que tiene, obviamente hasta ahí podríamos llegar, así se las ponían a Fernando VII, pero ha perdido frente al mundo. Y ojo que eso yo creo que tiene mucho que ver según algunas potencias occidentales, que por cierto nos reíamos mucho de los servicios de inteligencia de Biden cuando llevaba un mes anunciando que iban a invadir y todo el mundo se reía, ah, este está chocho, no sé qué. Pues mira, los mismos servicios de inteligencia dicen que Putin tiene muy serios problemas con los generales y los mariscales. Entre otras cosas, porque esos, sus seguros de vida en el exterior, en Occidente, es decir, sus enormes cuentas corrientes, sus yates, sus empresas, etcétera, etcétera, han sido embargados. Y claro, oiga, las penas sin pan son más. Entonces, yo creo que va por ahí, pero ha perdido, es decir, el pueblo ucraniano con un coraje histórico, digno de mejor causa que ya me gustaría a mí que existiera en mi país, le está derrotando internacionalmente, ha estado en todos los grandes parlamentos del mundo y se ha demostrado que había un líder para un pueblo, un gran líder para un enorme pueblo. Y entonces eso no me extraña. Y ahí no tengo más que decir, porque yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid, etcétera, etcétera. Y le quería proponer, director, que en la próxima hablemos del PP, que está habiendo muchos movimientos muy interesantes, muy interesantes tras la caída de Casado y la llegada del mirlo blanco gallego.